¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo jugar Dragon Boon. Dragon Boon es un videojuego así de plataforma, bueno de disparos, también tenemos, bueno usa diferentes vehículos para poder atacar al contrincante. Bueno este videojuego ya tiene muchos años en el mercado y sigue teniendo muchos seguidores y me han pedido que les enseñe a cómo, bueno mejor dicho cómo tener este juego en su computadora, pero no necesitan descargar ni nada de eso, lo único que tenemos que hacer es entrar a cualquier navegador, voy a entrar como vemos a mi navegador y vamos a buscar la palabra Dragon Boon, tiene que escribir así como está y vamos a darle Enter, bueno vamos a entrar al primero, al que diga dragonboon.net, esto vendría a ser la página oficial de este videojuego, como vemos está empezando a cargar, bueno aquí vendrá a estar el juego, lo único que tenemos que hacer, si es que ustedes tienen una cuenta de Facebook pueden darle clic donde dice continuar con su cuenta de Facebook, yo tengo mi cuenta abierta de Facebook como ven aquí, si es que ustedes quieren hacer ese proceso, le dan solo clic donde dice aquí continuar y se les va a abrir esta ventana, lo único que tienen que hacer aquí es darle continuar para que ya se abra el juego y así de sencillo van a poder entrar, en todo caso si es que ustedes no quieren entrar con su cuenta de Facebook pueden crearse una cuenta donde dice nueva cuenta, voy a crear el nombre Diracion, estará en uso o no estará en uso, a ver una contraseña aquí abajo, aquí ponemos si somos hombre o mujer, yo soy hombre, le voy a poner aquí y le vamos a dar clic donde dice crear, como vemos el nombre de usuario ya está en uso, le voy a poner a ver Diracion1, vamos a darle donde dice crear, y como vemos automáticamente se me ha creado la cuenta, vamos a entrar primero a cualquiera de estos, en principiante tenemos que entrar, aquí nos da como vemos una bienvenida bastante sencilla para que nosotros podamos jugar, aquí está mi personaje Diracion1, va a empezar de nivel 0, como vemos las funciones siempre aparecen en la parte de aquí arriba, acá también aparece varias funciones, por ejemplo aquí me dice crear nueva sala, esta opción del segundo dice unirse a una sala conocida, aquí puedo cambiar, a ver vamos a darle clic donde dice mi información, aquí podemos comprar, cambiar el nombre de usuario y también bueno podemos modificar algunas cosas de nuestra cuenta, aquí donde dice shop podemos hacer las compras podemos comprar avatar y todo eso, a ver como salimos de acá, a este es el ranking también, para podemos sacarlo de aquí como vemos, machucamos aquí borramos el ranking, aquí está el ranking de los personajes y todo eso, eso por ahora no me interesa y a ver vamos a ver que hay acá, vamos a darle en exit aquí, para salir de nuevo, como vemos aquí también hay cash gratis diario, podemos tener cash gratis diario, a ver que tenemos que hacer, bueno tenemos que hacer varias opciones, como vemos tenemos que completar algunas de las opciones que nos piden para que nos den cash gratis, aquí cuatro horas, cuatro horas de fric, aquí está tu premio de cinco mil de cash y quince mil, 150 mil de oro, vuelve por el en por lo menos cuatro horas para obtener otro premio, por evento me dieron esto de aquí como vemos 150 mil de oro y 500 de cash, interesante como vemos ya desde empezar ya me están dando algo para que pueda iniciar mi cuenta, me parece interesante eso, seguramente por evento entrar a la sala al azar, a ver vamos a entrar a una sala al azar, para poder jugar mientras eligen sala voy a poniéndome ropa, al menos la más sencilla, para no estar tan tan pobre al menos me dieron, no puede, no puede, a ver, no puedo, no puedo comprar esto, esto, esto puede ser ya tengo tres cosas, que más a ver puedo comprarme esto algo barato tengo que comprar, esto puedo comprarme verdad con cash, yo tengo 400 ya bueno voy a comprarme esto ya vamos a ver si es que le dan, como vemos ya mi personaje está más disfrazado está gracioso en serio, ya bueno vamos vamos, porque no le dan listo ya, ah ya ya bueno estamos en esta sala y vamos a ver qué tal nos va estamos puros pollitos, estamos empezando, esto es solo una muestra para que ustedes vean que el juego el juego es bastante sencillo, pueden, pueden, bueno pueden jugarlo en su navegador, en su computadora o en, también este videojuego tiene para formato, para poder jugarlo en el celular a ver, a este de aquí le voy a meter, tengo que meter el máximo, a ver para bajarle más rápido, voy a ver, hay dos, eso es lo malo creo que es, bueno, el otro es de, bueno, hay uno es de mi equipo, el otro no era de mi equipo ya bueno, gracioso, ya bueno vamos a matar a cualquiera, la cosa es jugar un rato lo que me gusta de este videojuego que tiene muchos vehículos y puedes ir personalizando a tu personaje según vas avanzando, este videojuego es muy popular entre los menores de edad, les gusta mucho bueno, a mí también cuando era chivolo me gustaba bastante jugar este juego o, me gustaba jugar el GB, el antiguo, bueno a ver, a quién le toca, le toca a Casey vamos a ver de acá le voy a apuntar a este de acá oye, ese tipo de, bueno, vamos a ver qué tal nos va estamos jugando en una sala, bueno, donde hay varios de acá es muy importante que vayas midiendo tu, bueno, tu fuerza, tu velocidad y todo eso esto para acá, para qué es, algunas funciones todavía no los conozco bien más que nada estoy haciendo la prueba para que ustedes vean que cualquiera puede jugar este videojuego este videojuego ya tiene mucho tiempo en el mercado y sigue funcionando porque tiene muchos seguidores y cuando le agarras el ritmo también te acostumbras la mayoría de estos sí son lobos, mira, saben jugar bastante porque ya conocen bien sus personajes me toca a mí o me parece si me toca a mí no, no, todavía no me tocaba le toca ahora a Giancarlos, vamos a ver qué tal juega ese carro, ¿cómo se llamaba? Aduk, algo así se llama esos carros la mayoría, ¿verdad? lo bueno de este videojuego puede jugar con gente de tu nivel yo al menos tengo esta ropa porque me han regalado por, no, no sé ni por qué me han regalado seguramente por haber ingresado por primera vez o creado mi cuenta o hay evento a ver, a ver, eh, ay a mi compañero creo que le estoy bajando la vida igual que al otro eh, chalo, ya, 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 ya le entendí si le estoy bajando la vida a mi compañero también pero yo apunte a este de aquí pero le apunte mal eh, chalo, ya, bueno, lo, lo, vamos a ver aquí le toca, le toca ahí tienes que bajarlo si no lo bajas ya fuiste también ya bueno, al menos estamos ahí aquí todavía hay dos, tres, creo que todavía están vivo de ellos este juego tiene también la opción para teletransportarte puedes teletransportarte a este lado no, eso baja regular este tiene como su, su, bueno, una de las, una de las, de las criaturas de Pokémon Asus se mató ya bueno, al siguiente que puedo apuntar puede ser a este de acá no, no, ahí también mataron Jan Carlos va a disparar, ¿verdad? estos carros son chistosos, son el estilo antiguo de Goombot similar, es el, bueno, esos carritos me gustaban antes hay algunos que tiran de espalda también Asus ya lo mató ahora le toca a este de aquí ya se, quiere matar al de abajo primero au, que rico le dio ahí tengo que meterle fuerte vamos, vamos vamos tengo que hacerlo caer, creo que no, me va a matar doble asus, me salvé pero va a explotar aquí me voy a poner a salvo oye, esto de aquí es como un bloque a ver, a ver, vamos a ver no, pero no, lo reventé el bloque y encima tiré mal ya bueno, vamos a ver hasta el momento estoy vivo pero seguramente ya van a querer bajarme creo que reviven también aquí pero vamos a ver si es que logro ganar al menos esta partida sería interesante score, vamos 3 a 3 dice vamos el score 3 a 3 bueno, traten de descargarse el juego porque es bastante sencillo pueden jugarlo en su navegador y bueno, como ustedes pudieran ver el registro es bastante sencillo no necesita tantas cosas pueden usar su facebook si es que no bueno, para crearse una cuenta bastante rápida o también crearse una cuenta especial a ver, a ver, a ver aquí voy a chocar creo que y ahí, 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 ahí vamos a ver si es que le tiro o no creo que me voy a trasladar a otro lado creo que porque ese de ahí a ver, vamos a esperar el turno del otro que grupito me ha tocado dice estos son los pollos 3 a 2 estamos ganando por lo visto voy a esperar que tire todavía para cambiarme de dirección esa ropa que me he comprado me gusta al menos está gracioso apúntale bien la verdad allí en serio que yo lo he atacado a mi compañero que pavo que soy ya los de abajo eso de ahí siguen esperando las bombas y es que creo que si es que tú te bajas ahí explotan o eso parece verdad tenemos que matar al equipo azul a ver a ver a ver ahí bien lo maté al menos uno maté en la vida vamos a ver este de aquí este de aquí también le queda poca vida ya a ver aquí también hay la opción para poner ese ese para que sea más fuerte creo que a ver vamos a esperar el turno tres turnos aquí le disparó ese de ahí tiene que disparar al otro extremo el otro está bien alejado como vemos vamos a disparar con todo a ver vamos a calcular un poco a ver voy a hacer más usado voy a ir por ahí a menos que no me caiga ah caí mal a ver dónde caí bueno suena suena música de suspenso se viene el peligro creo que caí mala yo yo quería que caer en esta parte de aquí o si no más cerca no a su mismo a su mismo compañero a ver vamos 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 aléjate de ahí mejor o rompe espacio puede ser qué pasó bueno siguen reviviendo verdad tienen que revivir ahí bueno hasta el momento estamos ganando bien bien al menos ya ganamos ganamos una partida bueno espero que les haya gustado este videojuego el enlace para que ustedes puedan entrar a jugar este juego también les voy a dejar debajo de la descripción del video y bueno será hasta un próximo video